Ya quiero predicción, vamos a hacer una predicción porque ¿saben lo que quiero hacer? Sí, güey, vamos a tamir una araña muy insana, no sin antes buscarle pareja a Jordi el niño pollo, güey Ve nada más esos ojos, esos ojos son, ¿no? Son de que quiere coger, esos ojos son los que tengo yo, güey, sí Vamos a ver qué haremos el día de hoy con el regreso de Dissenter, no a las filas del Ark A las filas de la insanez más insana de toda la historia, ¿por qué? Vamos a buscar una pareja Jordi el niño pollo y obviamente vamos a hacerlo shiny, cabrón ¿Por qué? Porque los shinies son más espectaculares Después de eso vamos a ir haciendo los preparativos para el final de Dissenter Que tengo previsto que va a acabar pasado mañana, no mañana sino pasado mañana ¿Por qué? Porque vamos a hacer una encuesta, unas predicciones, unas votaciones Para ver qué dinosaurio nos vamos a llevar al boss Obviamente entre esos dinos tiene que haber un mochito, ¿no? Muy insano Comandando a todos los dinos, ¿no? En compañía de un Yutiranus Pero aparte, ustedes van a decidir porque ya saben que cada boss tiene permitido llevar a 20 dinosaurios ¿No? Este, súper espectaculares Hay unos que no pueden entrar, hay otros que sí Así que vamos a ver qué 18 dinos más extra que sonó, cabrón No lo sé, güey Dios eres tú, Mochops, eres tú, cabrón Este, después de eso ustedes van a escoger a los 18, ¿no? Este, dinosaurios que van a acompañar a la legión Mochops En la aventura por el boss final Eh, chingón Gente, si a las 7.59 no encontramos un pollo de estos, ¿no? Nivel arriba de 300 o arriba de 300 Se van a la verga sus puntos Así que ya saben, ya saben dónde buscar, güey Y encima se hace de noche, gente Se pudre todo Aquí no podemos hacer uso del Darkatel ¿Por qué? Porque eso sería tomado como trampa, güey Así que, abran los ojos, güey Abran el culo, abran los ojos Y como dice la cosa que cuelga, esta madre es un pollo chambeado ¡Una mosca, güey! ¡Su puta madre, gente! Tenemos una mosquita, güey ¡Una mosca! ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Qué es esta madre que parece un quetzal? Pero, gente, un quetzal chiquito, güey ¡Oh, cabrón! ¡Quetzal chiquito! ¿Alguna vez a mí han visto un quetzal chiquito? ¿Cómo? ¿Cómo, madres? Hay un quetzal chiquito, todo bonito y chiquito ahí, güey En 30 minutos, sí, güey 30 minutos y si no encontramos un pájaro arriba del nivel 300 Se va la verga todo Bueno, por lo menos sus puntos, güey Yo lo único que pierdo es tiempo, ¿no? Y que me dura la cabeza por estar buscando chingo de dinos Así que, sí, güey Es momento de llevarnos al pájaro insano El pájaro chambeador En busca de chamba, güey Según yo, ¿no? Por mi experiencia He encontrado por acá unos cuantos, güey De hecho, el que tengo ahora mismo Lo encontré por estas zonas Y normalmente están sobrellevando las O están sobrevolando, mejor dicho Las zonas costeras como estas, güey Ahora ¿Lo encontraré o no, güey? Además Ya tengo también ubicadas unas arañas Que de hecho una creo que está aquí o allá enfrente Las cuales quiero tamear Obviamente van a ser shiny para hacerlo más complicado Y el tema Va a ser encerrarlas, ¿no? En una trampa que voy a hacer Y la dificultad está en encerrarlas, güey Porque esas madres son rápidas, ¿no? Lo siguiente, güey ¿Sí? Twitch en decadencia ¿Sí o no, güey? ¡Uh! ¡Ah, huevo, güey! Encontré uno Gente, se viene ¡Ah, ajá, ajá! Dirás, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? Ajá ¡56, güey! Gente, no me sirve, cabrón Para que vean lo complicado Es más, güey Lo voy a matar ¡Ah, huevo, cabrón! Lo maté a la verga ¿Por qué? Por estúpido Por ilusionarme ¿Era morra o era vato? Si era morra no me extraña, cabrón Luego, luego de manipuladora ¡Dia! Dame, dame, Dark No me avisó a mí tampoco ¿Cómo así, güey? Aquí lo importante es que ya están en esta zona Sí, en esta zona más insana del Twitch Ya saben que Twitch tiene muchas zonas oscuras Muchas zonas de iluminación Muchas zonas de luz Y una de luz Es este stream Sí, güey Era gay, ¿verdad que sí, güey? ¡Chinga la madre! Eh, hola Dark Trans Alfa, ¿cómo andas, güey? Si no ando atento al chat Es porque soy una puta mierda de streamer Y no soy humilde Es problema, cabrón Es porque estoy atento A el pájaro todo insano Ya vieron, ¿no? Que está más o menos por las costeras Así que, sí, güey Es momento de abrir el culo Y abrir los ojos ¿Encontraremos o no encontraremos A la pareja del niño pollo, güey? Yo digo que sí, ¿no? ¿Qué es? Güey, un Indominus Rex, güey ¡Chinga la madre! A ver Ese Dark ¡Wow, huevo, güey! No, es un puto Quetzal, güey Es un Quetzal de mierda Y encima vean el nivel del Quetzal No, no, no Vean esto, cabrón Voy a aumentar la velocidad Para ser más insano todavía Vean el nivel de esta mamada Nivel 364 Sí, güey Falta que hagamos apuestas A ver si encontramos un, este Un Quetzal nivel 300 Porque no aparece ni uno Sí, según yo Según yo te he activado los niveles altos ¿No? Los niveles arriba de 400 Por consecuencia Tiene que ser más fácil Más easy Encontrar pollos Y animales, vaya Criaturas Más verga Pues se dan cuenta Que estamos encontrando Niveles verga Pero no de los que queremos Estamos encontrando Pollos sin alas, güey Güey, un Mochops Se está atacando, güey Es Mochops o es Megalania No, es Megalania No, güey Van a matar a un Mochops No, Mochito Mataron a un Mochops, gente Mataron a un inocente Estoy traumado Quedé traumado oficialmente Sí, Latam Totalmente, güey Gente, llegamos Una Un Mochito, güey Mochito quiere venganza A juego Dale, Mochito Eh, a Mochito No, Mochito No, Mochito Gente, Mochito, güey Gente, se cogen a Mochito, güey Y me cogen a mí, güey Valí, verga Gente, valí poronga Dirás Si obviamente no, güey Que voy a estar valiendo Verga yo Nada más Nah, hombre Pollito en ascendencia Sí Ahora, igual yo creo que tenemos que rifarnos el físico Matándonos y poniendo nuestra vida en riesgo Para que nos aparezca una polla ¿Qué nivel es este cabrón, güey? Que tiene 4000 de vida Y me está pinches de sacando fuego Nivel 140 Era una mierda Señor Mochito De nada, güey Salvamos al Mochop Se trabó ¿Cómo que se trabó, güey? ¿Dónde, madres, está mi pájaro? ¡Oh, aquí hay uno, güey! ¡Ya, güey! Ajá, ajá Ajá No mames Nivel 56 Chinga tu madre, güey Pensé que era Pensé que era nivel 300 Gente Pollo en decadencia, güey No, güey Valió verga Nivel 56 Güey ¿Por qué me sale nivel mierda, güey? Me acaba de salir un teranodo Nivel 400 Y este pollo es nivel Es nivel 56 Gente, este juego me odia Este juego me odia, sí Si pone mis puntos No, güey Juego en decadencia Mod en decadencia Todos en decadencia Odio esto, cabrón Efectivamente, gente Estuvimos buscando por mar y tierra al pájaro Para poder tener a una cría toda insana Pero como nos tiene acostumbrados el Ark La suerte hoy no estuvo de nuestro lado Por lo que cambiamos de rumbo Y fuimos en busca de criaturas de nivel alto Que potencialmente pueden entrar al boss en D-Center Y es aquí donde encontramos a un pez que Aunque el tame es algo muy tedioso Puede resultar bastante interesante de cara A la batalla final del juego Espectacular, gente Es momento de aplicar La de hacer la trampa Bien verga, güey Bien verga Sí, 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 sí Ajá Pez boliviano Tameo No estás diciendo que dice No tameable, güey Creo que tiene que estar en el agua ¿Qué dicen, güey? ¿Lo tameamos o lo matamos? ¿Qué dicen? Güey, va a llegar mañana ¡Hombre, cabrón! Oye, ¿qué te pasa, güey? ¿Te llevo un autobús, cabrón? Gente, este Jesús va a volver a resucitar Y este pendejo sigue buscándome ¡Hombre! ¿Qué es esa mamada? No lo sé, güey Es como un sushi, ¿no? Hola, guapo Hola, guapo No, hombre, cabrón No me mato Sí, no, güey ¿Qué me va a estar matando? Aparece un pez Bob Esponja, ¿verdad? Que sí, güey Parece un pez de Bob Esponja Gente No No fumen durante el embarazo, cabrón Si no les van a salir así los hijos Ahora, güey Tiene mis ojos, cabrón ¡Oh, mames! Mirada perdida como si estuviera do... ¡Oh, mames, güey! Ve nada más, quince, ¿no? ¡Oh, qué es eso! Es mi pende, güey Ve nada más Es mi polla Me la saqué, gente Es mi pende Sí, güey Ahora, cuando me puedo c... Tondo Mi pende saca fuego Vean esto, güey ¡Gente, el helicóptero con mi verga! ¡Hombre, cabrón! Literalmente me dieron un vergazo ¡Hombre, cabrón! Es Francesco Yo lo sé, güey Es Francesco Virgolini Sí, güey ¡Flechazo! ¿Por qué? Pues simplemente, güey ¡Flechazo! Solamente quiero comprobar A ver si entra, ¿no? A mi increíble trampa Toda tramposa Sí ¿Entras o qué, güey? Gente ¿Entra un él, güey? ¡Wow, huevo, güey! ¡Sí entra! ¡Hombre, cabrón! Acabamos de comprobar Que esta puta mierda Si entra ¡Vámonos a la verga! Switch manual Ahí estamos Según yo, ¿no? Ahí está lo suficientemente profundo Como para que el pez Esté muy pez Según el Dark Tenemos todo Eh, verga del Dark ¿Ven aquí? Sí, güey Sí, güey Sí, pégame Pégame, güey Como me gusta Sí, güey Llega mañana Sí, güey El también es mañana No, no, no No, no, no Ajá A huevo, cabrón ¿Cómo? A huevo ¿Cómo? A huevo, gente Sí, güey Vámonos pollo frito Pollo chicken Vámonos a la verga Es aquí donde comenzamos Con el tameo del roba la burbuja Pues para tamearlo Primero tiene que estar en el agua Para después tener que Infringirle sangrado Y posteriormente lanzarle dardos O algún método Que inflinja a Torpor Por consecuencia Nuestro timing En este momento Tenía que ser mejor Que reloj suizo 83 mil de Torpor, gente God, güey ¿Quién dijo que no se podía? Porque se está pudiendo Gente, GG's Cabrón Ven, güey No te me escapas Espectacular Ahí, güey Sí, güey Sí, güey 20 mil Gente, vamos Una, una, este Cuarta parte Sí, güey No, ¿cómo madres? No le di ahí No lo sé, cabrón No tiene o sí, güey Ya no tiene, güey Espectacular En el culo, güey Ah, huevo Ajá, ajá Ajá ¿Cómo, gente? Ajá, güey Me salgo Espectacular Me alcanza para darle otro Un segundo Ah, huevo, güey Me alcanzó a darle otro Nah, hombre, güey Estoy muy insano El dar cada vez más en su prime A la verga, güey Otro vergazo Sí, güey, sí Ocho segundos Huye Huye, pendejo Huye Espectacular Me alcanza a darle otro Dos Uno A huevo, güey Gente, está nada, cabrón Está nada para tener al pene insano Ahora, ¿por qué no lo hice Shiny? Porque estoy pendejo No, güey Le pegué el estúpido Ahí estamos Le pegué y no quería pegarle así Gente, uno más, güey No, güey Me está Una p***ja esta, güey Lo que faltaba Una p***a gaviota de m***a Ven acá, estúpida Ven acá, estúpida Ahora faltaba que tú me entorpezcas el tameo Ajá, ajá 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 ¿Cómo, gente? ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo? Sí, güey Se vino Eh, ¿cómo que no? ¿Cómo que ya estabas tameado? Gente, me ilusionó, güey Le falta una mierda, güey Le falta una mierda Gracias, güey Gracias, cabrón Gracias, güey Nah, hombre Me estaba ilusionando esta mierda No mames que solo come kibble excepcional No mames que solo come kibble excepcional, güey En efecto, gente El pez que daban ganas de transformarlo en sardina Con lo complicado que resultó Solo se podía tamear con pienso extraordinario Y pese a que no teníamos eso a la mano El darco se hace yo No iba a quedarme con las manos vacías Por lo que mi memoria en conjunto con mi carcha Nos farmeamos a un alfa impresionante Y sumado a Minsan es monumental Conseguimos en una de las recompensas El pienso necesario para completar el tameo Porque si lo mata antes que yo Al chido, ahora sí me voy a la... ¡A huevo, güey! Maté al Concavenator concavenoso Sí, güey Indominus, ¿eh? Ajá, Indominus El Indominus vino aquí a la fiesta A ver, güey Vamos a ver ¿Qué me da las cajas, gente? Es momento un pack opening Pack opening de caja Que me dé kibble excepcional, por favor, güey No, güey No, me dio dos de esta mamada Otro, güey ¡Ah, güey! ¡Uveinte, gente! ¡Tenemos todo, güey! ¡Oh, mames! ¿Quién quiere a Cristiano Ronaldo Cuando tengo cajas de loot, cabrón? ¿Quién? ¿Quién quiere esas mamadas? Me salió en... Me salió Pelé, güey No mames, cabrón Me salió Cristiano Ronaldo 99 Global Azul Te voy a dar kibble Espectacular, güey ¿Cómo? Espectacular La tiesota ¡Ajá! Gente, es momento del momento Sí, güey ¿Te puedo montar sin...? No, güey Ocupo montura para montar a mi... Ahora, aquí la ventaja es que La podemos poner aquí, ¿no? ¡A huevo, gente! Del uno al dios ¿Qué tan dios se ve mi... Ahí estamos? Oficialmente, después de mil años El güey que tiene mis ojos Es mío, cabrón Ve nada más que ojos Gente, un agujero negro Están viendo el Nirvana a través de sus ojos ¿Quién quedó enamorado a través de este pecesote? Todo insano ¿Qué te parece, Dodo? Está muy verga, ¿no? El Dodo lo está inspeccionando Sí, el Dodo está inspeccionando al robaloburbuja Siguiendo con los tameos Hay una criatura que llevo persiguiendo Desde hace ya varios episodios Y al tener ubicadas a un par La araña más rápida de la historia Con una que otra falla totalmente calculada Fue oficialmente puesta a prueba por mí Y por todo el chat que estaba en Twitch En ese momento, en directo ¿Ahí salgo? Aquí salgo, espectáculo Aguas, 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 aguas Reculamos, reculamos No mames, gente Las mejores puertas de la historia Soy una berga, güey Soy una tarriata Soy una riata, cabrón Oficialmente hemos comprobado Que el bloque de colisión de esta araña Es mucho más pequeña Que la de un trilobite Esta, güey Esta va a ser Es momento del momento Yo, güey La negra y le pones Venom Uh, güey La próxima le ponemos Venom, ¿no? Sí, a huevo Eh, eh, no corras No corras, güey No se puede stunear, ¿verdad? Creo que no se puede stunear con la red Porque si no hubiera sido más easy de tamear Sí, güey, sí, güey A huevo, cabrón ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto le ejercí? ¡Guau, huevo, güey! Se va a llamar oficialmente De Bora Ahí estamos Como la de Mortal Kombat Del 1 al... Ah, que se necesita silla, güey ¡Nambre! Eh, araña en ascendencia Totalmente de acuerdo ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde? Aquí está Del 1 al Dios ¿Qué tal? Si se puede llevar al boss GG, güey Y se puede llevar al boss Tenemos una montura pa' boss Muy... Eh, que no puedo pasar, güey Está muy gorda ¡Nambre, cabrón! Ese rato pasaba por... Por un agujerito Y ahora ya no pasa por ningún lado Sí, güey Del 1 al Dios Se ve muy insana Encima es ciega, güey ¡Oh, mames, God, papidar! ¿Qué hacen los mochitos? Son dioses Con C, perreo Con X, ¿qué hago? ¡Oh, güey! Con X me exito, güey Ve nada más ¡Nambre, cabrón! Gente, ¿quién quiere un beso? Apuéstalo todo Chingue su madre A una u otra opción 19 mil de vida ¿No? Contra 15 mil de vida Ahora Mi araña tiene más daño Eso le puede ayudar El tema es que la Lucanidad Tiene un ataque Que básicamente hace Ok ¡Eh, deja mi compa, güey! ¡Nambre! Señor Gary No, lo acabo de salvar Señor Jordi El niño pene Es momento en momento Sus puntos están en juego, gente Araña O sea, se devora La de Mortal Kombat Con 15 mil de vida A punto de enfrentarse A una Lucanidad En nivel 378 Con casi 20 mil de vida, güey ¿Atacas o qué, güey? ¡A la verga! ¿Cómo corre, güey? ¡Ah, huevo! La agarro en él, güey ¡No, sí la agarra, güey! ¡Valió verga! Gente, valió pija, güey Si está a punto de morir Mi araña La voy a agarrar, güey Sí, güey Dale, guapa No, güey Valió verga Gente, valí pene Gente, valió verga A la verga sus puntos Sí Si no la agarra, GG, güey Si no la agarra, GG ¡Ah, huevo, güey! No, le bajo una mierda de vida No, la agarro otra vez, cabrón ¡No, güey! ¿Cuánta vida tiene, cabrón? Tiene 10 mil de vida Gente, ya tiene Ya tiene una cuarta de vida Valió verga Vamos No me agarres a mí No me agarres No me agarres No, güey No me agarres Sí, güey Estrafeala, güey Estrafeala Si la estrafea tiene posibilidades No ¡Wow, huevo, güey! Sí, güey La buggeó, güey No, pendejo No te acerques No te acerques No te... Deja, deja Deja mi mosca, güey Ahí estamos No, güey Gente, la mosquita valió poronga No te la comas 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 A mí no, güey No, a mí no A mí no A huevo, güey Si no la vuelve a agarrar, GG Que no te agarre, pendeja Que no te agarre 16 mil de vida No, la volvió a agarrar, güey Gente, valió poronga Valió, verga, la araña Eh, ve cuánto tiene de vida Tiene 6 mil de vida, gente GG GG sus puntos Eh, darlo, aposté todo No, no, no me sigas Ahora, si la buggea GG, cabrón Si tipo le está dando la vuelta Y le está dando por los costados Y no la agarra Creo que tiene posibilidades No, güey La volvió a agarrar Valió, verga No, güey No, valió pija, güey Gente, GG, güey ¿Cuánta vida tiene? Gente, tiene 3 mil de vida Valió, verga No, güey La van a matar, güey Oh, mames No, mil de vida, güey Gente, la tuve que salvar Perdieron sus puntos Sí, güey La tuve que salvar Porque si no La iban a matar A la verga La falta de miedo Que nos cargamos En los directos Por Twitch No tiene nombre Puesto que nos pusimos Un reto frente a un Nevo, Giga, Shine y Alpha Con todo un clan de mochitos Por lo que 15 guerreros Recién nacidos E improntados Serán los que se rifen El físico frente A una de las criaturas Más peligrosas De la historia Ahora el tema Tengo 3 pociones Para levelear A solamente 3 mochitos ¿Qué dicen, güey? Eh, suficientes Como para matar A Levo, Giga Yo digo que sí No, sea huevo ¡Wow, huevo, güey! Ve nada más, gente El clan mochito No mames ¿Alguna vez Habían visto Estos Estos chiquitos, cabrón? Estos chiquitos Se van a volar A Levo, Giga A los únicos Que no vamos a levelear Es a Ficheirus Tecojorita Y Loki Que ya están full leveleados A los demás Sí vamos a levelearlos A full, güey O bueno, no a full Pero sí más o menos Unos Unos 10 puntos A ver, señor Este Jordi El niño pollo Es momento De poner a prueba A los mochitos ¿No? De forma insana Dark, si ando con mi prima El niño sale con muta Sí, güey Obvio Sale con muta En dos cabezas No, no tienes una idea Yo le quería poner Alberto el hambriento Güey, está verga el nombre Si lo pusiste antes No lo leí, güey Y está verga el nombre De Alberto el hambriento Con hambre Güey, mi Indoraptor Oh, cabrón ¿Cómo andas, güey? Todo chingón Vámonos a la verga Hombre, no me acordaba Del Indoraptor Indominus Rex Todo insano Mochitos, ataquen, güey Es Este sí aguantó más, ¿no? Pero al otro Se lo farmearon de una Igual y el Igual y el Este El otro pendejo Era nivel bajo Por eso se lo farmearon de una Yo pensé que estaban Más poderosos, güey Sí Y el Yuty El Yuty está en mi inventario Sí, no Está en mi inventario o no Eh, güey El Yuty está aquí Eh, cabrón Listo, güey Farmense a todo lo que vean, mochitos Farmer Sí, güey Que se lo farmeen Sí, ajá, ajá Sí, güey Dilophosaurio a la verga Camarasaurios también a la verga Y tú también, güey A la verga Mochitos Es momento de que me sigan, güey No, me quedé atorado Ah, huevo Mochitos Tienen una misión La misión básicamente va a consistir en matar a un Evo Giganoto en Grandet Con más de un millón de vida, cabrón Están Me están escuchando en él, gente Gente Ocupo su apoyo en el chat, güey Su p*** madre, güey Mochitos, ataquen, güey Mochitos, ataquen, güey Su p*** madre, cabrón Nos esperaron un segundo Es momento del bufo, gente No mames, cabrón No, güey No, mochitos Gente, mochitos en ascendencia, güey Güey Mochitos ¿Cómo? Mochitos, güey Se acaban de f*** a un vato Gente, se viene Se viene la venidera Espectacular No, no, no No, no, no No, güey ¿Cómo? No, güey No mames, cabrón Oh, mames Se los vuelan a un el, güey Que le hagan daño Sí, güey No, no, no A mí no A mí no A mí no, güey A mí no, cabrón La peleas con los mochitos No, güey ¿Dónde están los otros? No me digas que ya murieron, gente Valieron verga Oh, mames, güey Quedan tres, güey Quedan tres mochitos Quedan dos, güey El cacha Monta el cacha, güey Monta el cacha No, güey Valieron verga No mames, cabrón Gente, fezota Gente, no Es momento Es momento, güey Sacamos el arma pesada Gente, sacamos el arma pesada, güey El arma pesada, cabrón El arma pesada, güey No mames, cabrón Se matan al cacha en él, güey El cacha es nuestra última esperanza Güey El cacha es nuestra última esperanza Valió verga, cabrón ¿En qué estábamos pensando? ¿En qué madres estábamos pensando, gente? Efe, fezota Búscalos Eh, se cayeron ¿Cómo que se cayeron, güey? ¿No se cayeron o sí? Güey, mi cacha se va a morir, güey ¿No se cayeron o sí? Ataquen, ataquen, ataquen Gente Última arma, güey Última arma Gente, mi última arma, cabrón Gente, mi última arma, güey Gente, mi última arma, güey Ven, ven, ven ¡No, güey! Pero ataque, estúpido Se mueren todos a la verga No, güey Es momento del momento ¡Cabrón! ¡Guau, huevo desangrado, gente! ¡Yay, yay, güey! Nuestra arma secreta ¡No! El Blue se muere, güey ¡No, Blue, yo te salvo! ¡Blue, te salvo, güey! ¡Blue, te salvo! No vayas, güey ¡No vayas! Hay que dejarlo todo en manos De los Indominus Rex, güey Gente, los Indominus se sacan Los Indominus se sacan Del físico ¡No mames, cabrón! Güey, Mochi ¡Ah, huevo, cabrón! Gente ¡No mames, güey! Gente, es tan insana Esta pelea que se trabó el juego El juego no quiere que sigamos El juego acaba de presenciar La muerte de Mochitos Juego en decadencia ¡No mames, güey! No, 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 no Insano Si Mochops muere, muere todo Ark Y llegan refuerzos, cabrón Val ¡Ah, huevo, güey! ¡Oh, mames! Gente Los 15 guerreros Mochitos Han muerto en manos del Alpha Evo Giga Que a su vez Y al intentar vengar a los dioses Karcha también se ha ido con ellos Al cielo Al final tuvimos que sacar A la tropa de Indominus E Indoraptors Para jugar al mismo juego Que el Giga Pues con su desangrado Pudimos hacerle sentir El 1% de dolor Que a todos nos hizo sentir La partida de los Mochitos Que dieron todo hasta el final Así que People F es para los guerreros aztecas Que dieron su vida Para que pudiéramos presenciar Una de las peleas Más encarnizadas De la historia Pero veamos el lado bueno Puesto que regresaremos Por venganza A retar a otra pelea Al mismo Giga Sumada a que dos Mochitos Sobrevivieron Al caer por el precipicio De la montaña De la montaña De la montaña